Hola, una vez más aquí de Multifrenos, quería enseñar a todos un golf de la serie 2 del año 90, matriculado en España hace 4 años, y tiene 1800 equipos públicos, con 97 caballos de potencia. Vale, lo que quería mostrar a vosotros de este coche es que es un golf, tracción en las 4 coheras, tracción total, es un country 5 del año 90. Pero, estado de nuevo, eh, para que veáis que coche hace, tenéis aquí mi amigo que lo tenéis para venta, si vosotros os interesáis, si, él va a estar en contacto y vas a ver que coche maravilloso, precioso. Lo más importante de este coche es que es único, hay 7 unidades solos, se fabricaron 7 unidades de este coche, maravilloso. Si a alguno le gustais, los que nos acompañan, deis un like, mandas un mensaje y ponen en contacto con nosotros, está a venta para coleccionadores, para quien le gusta. Una preciosidad, con apenas 30.000 kilómetros, no hay otro igual. Gracias. Gracias.